¿Qué pasa si el aeropuerto internacional de México se construyó el nuevo aeropuerto internacional de México? Desde las primeras horas del ejercicio, convocado por el equipo del gobierno electo, se registraron errores y casos de votos múltiples. En una prueba realizada por el Universal, un reportero pudo votar en cuatro casillas diferentes, ubicadas afuera de las estaciones del Metro Pantitlán, Coyulla, Viaducto y Etiopía, en Ciudad de México. Al llegar a la casilla se le solicitó su credencial de lector, misma que fue registrada en una app que sirve de filtro para saber si la persona ya había emitido su sufragio con anterioridad. Sin embargo, la aplicación móvil no mostró algún mensaje sobre la existencia de un voto previo. Tras emitir su voto, las personas encargadas de la casilla colocaron cinta con un cojín en el dedo pulgar. Sin embargo, comprobaron que ésta se puede borrar fácilmente con agua y jabón, por lo que al acudir a otra casilla no muestra señas de que previamente había emitido algún voto. Sin repercusión al respecto, el próximo director de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que los casos que se han presentado de personas que han votado en más de una ocasión en la consulta sobre el nuevo aeropuerto si deben a problemas técnicos de la aplicación, mismos que ya están solucionando, y dejó claro que esto no invalida este ejercicio. Reconocemos que ha habido estas situaciones pero esto no invalida la consulta misma, sigue adelante la consulta, invitamos a los ciudadanos a ejercer este derecho que se está convocando para decidir que le conviene más al país, si Texcoco o Santa Lucía, aseguró en entrevista fuera de la oficina de transición. Ramírez Cuevas señaló que dichas irregularidades, no creo que tengan un relevancia significativa en términos del número de participantes, no repercutirán los resultados. Posible a que o refirió que ya se hizo una intervención técnica para ampliar el ancho de banda y evitar que esto siga ocurriendo, en estos momentos ya está estabilizada la aplicación, también hemos recibido ataques a la aplicación, que han intentado aquearla. Asimismo, Jesús Ramírez mencionó que la aplicación tiene la capacidad de detectar si ha habido el registro más de una vez de un mismo número de credencial para votar, por lo que se analizará la incidencia de estas irregularidades de quienes votaron más de una vez. Otro detalle que surgió fue que usuarios de redes sociales reportaron las fallas para acceder al portal oficial México decide para ubicar las mesas de votación. Sin embargo, en redes sociales, el sitio reiteró su llamado a participar en este ejercicio ciudadano, y compartió las ubicaciones de las casillas para la consulta. Manifestaciones en el mismo día que inició la consulta nacional para decir el futuro de la AIM, alrededor de 500 personas marcharon ayer en la capital del país, para exigir la inmediata cancelación de los trabajos en la zona del ex lago de Texcoco donde se construye el aeropuerto, y que calificaron como ilegítima la consulta impulsada por la próxima administración federal. Con machete en mano, mujeres ejidatarias de San Salvador Atenco, y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Yotzinapa encabezaron la protesta. En entrevista, Ignacio del Valle, líder de los ejidatarios de Atenco, aseguró que si una persona puede votar más de una vez, como ocurre en la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto, es una consulta ilegítima y aseveró que la construcción del AIM es un icocidio. Señaló que si el resultado de la consulta se inclina en favor de seguir la construcción en Texcoco, ellos se seguirán oponiendo a este proyecto, porque nosotros luchamos por la vida, por la tierra, como lo hemos hecho desde hace 17 años. Con gritos de tierra así, aviones no, y ni hoteles ni aviones, la tierra da frijoles, los manifestantes fueron acompañados por estudiantes de la UNAM, UAM, ENAE de la Universidad de Chapingo, así como por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, DE. El miércoles se realizó una manifestación similar en Monumento a la Revolución, sin embargo, reporteros constataron que entre la gente había líderes que, además de repartir cervezas y refrescos entre los asistentes, les pedían que se anotaran. Se informó que los participantes no tenían idea de por qué estaban protestando y algunos no eran originarios de Texcoco, el universal, notimex y animal político.